¡Suscríbete al canal! 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 Está bien. Bueno, ya está. Ah, bueno. Ah, bueno, está bien. Está bien. Ahora. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Unas, muchas explicaciones y todo, ¿no? No, 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 no. Ah, bueno, está bien. Está bien. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y otra vez envuelto de sangre el tipo acaba de curarse y todo por la herida de un grifo y termina envuelto de sangre Mahog 216 Olid 2 ¿Cómo anda el vikingo del grupo? Todo bien Pero bueno, una experiencia por todo, exactamente El guión bajo Jarl Artimert 2 y U de Edith de Channel with 5 viewers popchamp Artimert 2 ¿Qué onda? El guión bajo Jarl Vayan a seguir a Artimert 2 en su canal 3yubs.twitch.tv barra Artimert 2 que jugó Farlict 84 dejale el follow Mahog 216 Artimert 2 Mahog 216 Gracias por la raid Bienvenidos a todos Artimert 2 ¿Qué onda Mahog todo bien? Artimert 2 ¿Cómo va ese de huichar? Se begó del directo hermano Gracias, gracias Todo bien, todo correcto Mahog 216 Todo tranquilo por acá Por como antes Eso quiero A ver si que se vea bien Se va a mover todo, básicamente Bueno, no todo No, el burbujo en eso Pobres soldaditos, no Pobres soldaditos Los caballeros de la noche O eso No sé si Ayer dije Que eran parecidos A los de Los oscuros De El señor de los anillos Se parecen a ellos El que quiere portar los anillos No le voy a hacer una reverencia A vos, a ver qué pasa No le voy a hacer una reverencia No le voy a hacer una reverencia No le voy a hacer una reverencia Artimert 2 Ni a palos Claro ¡Emir var Emreis! ¡Tu majestad imperial! ¡Pareer ebdo orde! ¡Valian namin batgern favor! Ahora me mata, ¿te imaginas? Me encaja 27 navajas o ahí... ¿Te imaginas? Ella ha vuelto Y ella está en peligro Ahora a Silly La chica del principio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es el problema Está bien Bueno... Es un hombre de pocas palabras... Y muy serio... Ahora se terminaba muriendo, ¿viste? Lo han veneado... ¿Por qué? ¡Geralt! ¡Esta tunica! ¡Eres positivamente rompida! ¡Ugh! ¡Muyendo de la retirada! Yo consideraría eso una proposición bajo diferentes circunstancias ¿Está bien? Está bien... Lo normal, ¿no? 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 Bueno... Ahora son nuestros agentes ¿Están nuestros agentes ahora? Mi, mi... Estas claramente asustadas en Quake ¡Geralt! No romp mis palabras Yo sé quién es Amir Él empezó esta guerra y su sangre Él tuvo mis amigos matados Pero no tengo ninguna otra opción Así que, por favor No nos preocupemos los pros y cons y en vez enfocamos en encontrar a Ciri ¿De acuerdo? ¿Tienes? El Pimier dijo que los guantes después de ella Me encontraba tan difícil de creer antes de lo que sucedió ayer ¿Cómo nos ayudaron? Ah, bueno, ahí tú ¡Daleo, peor no! y suena y suena y suena y suena y suena y suena ¿Y que? ¡Daleo, peor no! Eso, ¿no? Bueno, bueno, bueno Eh, al antiguo, bueno, bueno ¿Y por qué...? ¿Por qué tiene que hacerlo Geralt, no? No puede ser otra persona. ¡Ah! ¡Está bien! Está bien. Está bien, vamos a ir. Está bien. Entonces, ¿por qué no te teleporte a Velen? No se va a pasar. Voy a ir por un volante. As soon as I can get changed. ¿Vale a tu camino? Oh, y... Vesemir parece bastante lento en Black Velvet. ¿Crees que así? Tal vez pueda tener algún de mi armado en línea. Good luck, Yen. Same con ti. Y si deseas aprender lo que ha sucedido en el mundo mientras Vesemir caminamos la naturaleza, hablá con Ambassador Vahatra. Es él ahí. Ah, puedo ver el planetico. ¿Y sabes lo que va a pasar? Va a pasar hoy todo. Va a cagar una trompada hoy así. No pasa nada. No pasa nada. Ah, igual. A ver, para. A ver qué pasa con este. ¿Qué quieres? Rejoice. Por incluso una criatura tan depravada y basada en la naturaleza como tú puede servir la gloria de la eternidad. Ok. 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 Me mataba, viste? A ver. Si no es ese maldito precioso, es el Corpse Eater. Estoy terminado con esta tienda. Un precioso? Nos acordamos de encontrar como usual, solo una entrega más grande. Un buen cliente, pensé. Entonces, ¡es un maldito! ¡Ah! ¿Estamos aún hablando de un precioso de la Fuerza? Yo diría que eso. Los malditos, los malditos no pueden ser confiados. Me ¡Ah! ¡No, no pasa nada! ¡iner Kleer deatro a nadie! ok bueno voy a tener que ver dónde están acá ahora lo quemaba sin querer viste todo es sin querer esto es sin querer queriendo que casi me mató yo mismo increíble dónde está el otro 37 jennifer es la de pelo negro b 4 10 guión bajo 97 a jiva b 4 10 guión bajo 97 lo tenés con los dlc sí creo que no sé si todos pero si los tengo con con el dlc después de si tengo que comprar más veré cuánto sale y me termino comprando el resto de los dlc es de los dlc i would purchase this story from you for all time exclusivamente b 4 10 guión bajo 97 b 4 10 guión bajo 97 los dlc están buenos también por eso los dlc tan bueno por eso lo cumplieron b 4 10 guión bajo 97 te saqué todo me dieron ganas de rejugar mi char a no puedo agacharme iba a ser un yo pasándome gasolina está bien Y aquí donde empiezan los problemas. A ver... A ver... Ah, ok. Ah, bueno, está bien. Ah, bueno, tiene pinta de ser un elfo, no? Por los orijos. ¿Qué se debe volver? A ver... ¿Qué? Parado, porque me salió. Casi. No sé, la flecha me coge el que va, pero bueno, para... Tres doritos después. Aera-bajo 22. Ja 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 ja. Majo 216. Ja 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 ja. Aera-bajo 22. Chiruno, 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 chiruno. El guión bajo Harl. Aera-bajo 22. Justir 5 bits, popchamp. Aera-bajo 22. Aera-bajo 22. Aera-bajo 22. Elfton J-A-K-E-J-A-K-E. Mmm. Eh... ¿Qué me mostrará la espada? Si, eh... Vea... Vea que yo también tengo una espada más larga. Maho 216. El Harl o la A. Si no le molesta... El Harl o la A. Si no le molesta... ¿Le enciendo ahí? ¿Qué dedito? ¿Le hace aporrarme un poco de su... de su... cositas? Si, yo voy a decir. ¿Eso? ¿Eso? ¡Eso? ¿Eso? ¿Eso? Nickbot. Majo 200... En el primer capítulo. Ah, pero tengo que necesito usar A ver Alguno no debe funcionar, ¿ok? A ver, una dama de noche, de día A ver Bueno, yo creo que con ella no puedo, ¿ok? Ok, no puedo porque es nivel 3 Puta madre, si iba hasta acá la hija de puta Corre, forre, corre He venido el 3 Una deuda con la sociedad más tarde A ver What's up, o a ver, hola Ah, no, 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 no No, 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 no ¿Qué es lo que se ve? Se ve... como una mujer... pero que se vea desde la caja. Se vea una roca, todas las rocas, con la piel, la piel... y se vea como se está sufriendo. Si no te lo vayas, o quizás un alb. Si no te lo vayas, maestro... Si no te lo vayas, si no te lo vayas, te va a matar mi hija. Bien, te voy a ayudar. ¿Dónde está este well? En Havel. Un settlement en las alturas. Se ha abandonado ahora. No hay nadie se aventura allí por cuenta de que los gatos se estrenan. Fuera. Está bien. Perdí la otra cuenta. F. A ver... Tinchox 19. La de Minion. Después te mando un audio explicando más mejor todo. Tinchox 19. F. Pero ve no cositas. Si era eso lo que hubiera ser. Esa debe ser la mujer, ¿no? La de Minion. No leí el diario, jajaja. No leí el diario. 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 Dos horas después... Ahí va, ¿no? ¿Cómo se le hace daño? No. Fuá. No tiene pinta que eso le haga daño. Ah, si, si le puedo hacer daño, ok Tengo que hacer cosas de trampa Lo sé, lo sé Ahí está, ahí está Tata era así Ah, bueno, está bien Está bien Ah, está bien Está bien Está bien Ah, bueno, está bien Ah, bueno, está bien